Continuamos con más información en esta mañana de la radio, como cada miércoles, Obroín está entregando el refuerzo alimentario a sus concurrentes. Vamos a hablar con una de las integrantes de la comisión, está en línea Rosario Vergara. Rosario, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Al contrario, muchas gracias a ustedes por estar permanentemente informando. Rosario, bueno, trabajando como desde el inicio de la pandemia, cada miércoles, con la entrega de alimentos. Sí, las chicas ya están totalmente organizadas, así que los miércoles, con los distintos alimentos que se pueden ir obteniendo, en algunos casos se incorpora leche, en otros casos pan o factura, bueno, van armando las bolsas y se van entregando. Con todos los protocolos que necesitamos utilizar para mejorar la situación. Bien. ¿Sigue siendo constante el número de familias que se acerca a retirar este aporte? Sí, sí, más o menos hay un promedio, sí, de 30 personas, 28, 29, 35, pero estamos más o menos en esos números. Bien. Bueno, también... Y la buscan con una total responsabilidad. Las chicas están atentas de que vayan entrando pausadamente, en orden, de a uno, afuera, en el patio, es decir, en el playón. Ya las bolsas se tienen preparadas adentro, con todo el cuidado, así que se van entregando todos los miércoles. Rosario, se había comenzado a trabajar nuevamente con el roperito, con las ferias. ¿Esto se puede volver a repetir? ¿Están organizando reabrir la feria? En este momento estamos juntando y ordenando el material y cosas que nos van llegando donadas, pero no tenemos previsto abrirlo, por lo menos hasta que no se tranquilice esta situación que se nos ha dado en los últimos días. Si bien lo necesitamos desesperadamente, no queremos tampoco interferir en ningún riesgo o situación que nosotros seamos causales de la misma. Bien. Así que lo vamos a ir demorando, como para que si la situación se tranquiliza, lo vamos a hacer, ¿sí? Está en nuestro proyecto porque es un recurso que necesitamos muchísimo. Como todas las instituciones, Andrea, creo que están pasando por esta situación, o no pueden estar cobrando socios. Nosotros, por ejemplo, no podemos, se pudo cobrar un poquito, pero después se tuvo que cortar, no podemos hacer ningún acto o catering o nada que nos reporte un recurso. Nosotros necesitamos bastante recursos económicos para subsistir mensualmente. Entonces, bueno, la situación por ahí se complica. Totalmente. Como a todas las instituciones, creo. Sí, 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 totalmente. Pero a los que tenemos personal a cargo se nos complica un poco más, porque el personal y los aportes del personal hay que mensualmente pagarlos. Rosario, bueno, esperemos que la situación mejore y puedan al menos organizar estos eventos, estas ferias, las bucecas, como venían organizando, o estas jornadas solidarias para que la gente pueda colaborar con ustedes. Por supuesto que quedamos a disposición para eso. Vamos a recordar los horarios de entrega de los alimentos para el día de hoy. Los miércoles entregamos hasta la hora 13, hasta la 1 de la tarde. Es decir que hay bastante horario como para que las familias, que ya prácticamente todas saben, pero para que no se amontonen, diríamos, en un horario determinado. Hasta las 13 está abierta la institución para la entrega de los bolsones. Y se entrega variado, depende de lo que vayamos, de lo que nos vayan aportando, desde la municipalidad, desde las distintas panaderías, las distintas empresas, nos van aportando y se van armando las bolsas. Bien. Rosario, muchísimas gracias, como siempre, por la información y quedamos a disposición para lo que necesiten informar. Bueno, muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a la comunidad de Pehuajó. Que tengas buen día. Buen día. Hasta luego. Bueno, Rosario Vergara, integrante de la Comisión de Obroín, hablando de la entrega del refuerzo alimentario en el día de hoy, la bolsa habitual más aquellos productos frescos que van recibiendo como donación, pan, facturas, leche, por otra parte también, hablando de esta complicación que significa no poder realizar las ferias, no poder realizar eventos y la economía que comienza a complicarse en instituciones como Obroín.